Hoy estamos para vestir elegantes, tenemos la final de la Europa League, un encuentro inolvidable sin dudas. No abandonen la sintonía, ya volvemos a Ballpark Stadium. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kimpes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. Hay mucho en juego, así que espero que el encuentro también lo refleje. La verdad es que los días del juego europeo son, podemos ser uno de los mejores. Pero si encima se topó en el final, ¿qué más se puede? Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Ahí está Krilis. Fabel Kaderabe. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Y el peligro que se esfuma, si no más. Y en Tegoy, que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue de parte. Quieren repetir el equipo atacante y sigue el peligro. El centro magnífico. Ahí está Alejandro el peligro. ¿Será que lo hace? No es pobre, que no lo pueden creer. Y en esas caritas que le han quedado, le han rompido el arco. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente puedo decir que no los pueden creer. Porque despejar una pelota, tal y como bien, o como si no lo tenéis que despejar. No, el equipo no lo ha jugado, se acaba de ir. Esa zona de peligro y el rival se aprovechó para marcar mejor. Ha entrado, fuerza en vía, la pelota lateral. Apetecible avance si lo hace bien. Adiós le dijo la canción. ¡Ahí lo más llegó! ¡Lórez Krilis! Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Pavel Kaderabek. Ozan. Kevin Fogg. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. Gol, gol. ¿Querían saber cómo se siente la gloria? Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Señores, vamos a ver lo que tiene esta acción ofensiva, donde el defensor queda malparado. ¿Verdad? Queda tan cerquita el arco que hasta mi abuelita le hubiese marcado ese gol. ¿Atacó loco cerrado? ¿Cuál de cómo regalaron la pelota? ¿Por qué? Ozan. ¿Verdad? 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 Un minuto de tiempo adicional Se termina la primera parte Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Es un gran trabajo para sumarse todos atacando Y ahí están colocando las pelotitas para cobrar el córner Se viene el tiro de esquina al área Y cabeza el palo Esto es para no creerlo Qué situación más clara Y el balón que se va Se les escapó la pelota Ese pase bueno Maravilloso el cinto Tremendo pelotazo que ha metido Ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo Tiene que pedir el cambio por la lesión Este puede ser peligroso Y lamentablemente es la jugada que el otro espera Vao ¡Vamos! Kevin Fox Ozan Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Magnífico allá abajo El técnico busca cambiar para mejorar la situación Ha entrado muy bien, leal Ahí cuenta con apoyo ¡Qué buena pelota metieron! ¡Qué bien manejó la pelota! ¡Complicadísima! Kevin Fox John Brooks Solo queda un minuto ¿Se puede generar algo después de tanto pase? ¡Solo el salvato Mario! ¡Este es lo que estaban esperando! ¡Ahí está! ¡El permiso para que salgan con el júbido! ¡Para abrazarse! ¡Para llorar de alegría! ¡Es increíble! ¡Han hecho un torneo espectacular! ¡Yo creo que se merecen esta alegría que está pasando! Tanto el aficionado como el equipo, como los entrenadores ¡Señorís! ¡Vamos a festejar que es lo más importante ahora! Es el sueño de cualquiera de este chico Abrazarse así por un título Podríamos hablar Mario Por encima de imágenes que creo Superan cualquier palabra La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá Hoy Es el partido más importante que acaban de jugar Y el más valioso Juegos artificiales ya Que adornan el cielo Las fotografías que quedarán enmarcadas Y que quedarán guardadas también en los pasillos De un club que ha peleado muchísimo Para poder llegar acá Campeones y vayas Y hay merecimiento en esta escena Ahí los tienen Este momento es formidable Cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad Para ofrecerles también a ellos el trofeo Ahí los tienen La comunidad del club Como debe ser Los hinchas que conforman esta sociedad Y el plantel de jugadores Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos Acompañados por copas Sí señor, este equipo ha ganado copas Y ahora queda inmortalizado Una imagen que quedará enclamada en la historia ¡Vaigikan! ¡Gracias! 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 ¡Vada, papi! ¡ specified! ¡Vada, papi! ¡Vada, papi! ¡Vada, posible! ¡Vada, papi! ¡Vada, papi! ¡Vada, papi! ¡Gracias!